Al llegar cada noche con su triste derroche de nostalgia por tenerte aquí otra vez Te maldigo nuevamente por perderme y por tu altivez Tanta fue por formar discusiones y olvidar ocasiones de importancia y detalles entre los dos Son cosas que pudieron ser salvadas bien con una flor o un poco de tu amor Y no importa cuánto trates de buscar una forma de volverme a enamorar Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Pues son cosas que debiste haber dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Hoy comprendo la vida, no se sana la herida Más salvaste tu orgullo apuesta de perder Las cosas que pudieron ser pagadas bien con una flor o un poco de tu amor Y no importa cuánto trates de buscar una forma de volverme a enamorar Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Que son cosas que debiste haber dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Y no importa cuánto trates de buscar una forma de volverme a enamorar Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Y un detalle de dulzura que seduzca mi querer Pues son cosas que debiste haberme dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Y no importa cuánto trates de buscar una forma de volverme a enamorar Y no importa cuánto trates de buscar una forma de volverme a enamorar Pues son cosas que debiste haberme dicho solo ayer Cuando estabas en mis brazos mi querer Gracias por ver el video